¡Suscríbete al canal! ¿Cómo evolucionan los nuevos Pokémon? Entonces lo que esta vez os he querido traer es una cosa también del juego de Pokémon Soul y Pokémon Luna Que es lo que ahora mismo es lo que más se lleva ahora mismo Y lo que os quería contar en esta pequeña guía o por así decirlo Es que se puede hacer después ya de lo que se suele llamar el postgame O directamente después de habernos pasado ya lo que es la Liga Pokémon Ya sabéis que para poder pasarnos la Liga Pokémon Primero tenemos que ser los campeones insulares Es decir pasar todas las 7 pruebas, ganar a los Cajunas y todo eso Y luego pasarnos la Liga Pokémon Porque si no la Liga Pokémon nos dirá que está en construcción Entonces tenemos que hacernos todo eso para cuando ya comencemos la Liga Pues es lo que os vengo a traer ahora de lo que podemos hacer Porque muchos de vosotros seguramente diréis Va ya va a pasar la Liga y ya no tengo nada más que hacer en el juego Pues no, hay muchísimas más cosas que se pueden hacer Así que como ya sabéis Como la mayoría de los juegos de esta franquicia Pues Pokémon es una tienda amplia de variedad de contenido Después de completar la aventura principal y vencer la Liga como os acabo de contar En esta parte os puedo decir Las actividades más importantes que se pueden realizar después de el postgame ¿Vale? Os voy a contar un poquito lo que viene siendo Por ejemplo en la isla de Melemele podemos obtener los cristales Z de Tilo Para los dos iniciales que todavía no escogimos Es decir yo por ejemplo cogía Litten Entonces todavía podéis escoger el de Rowlet y el de Poplío Le podéis escoger los dos cristales Z También encontraremos una semilla Electro cerca del puente recién reparado Si visitamos la casa de Guzma en la ruta 2 y nos enfrentamos a un combate Pues podremos obtener una Piedra Alba Si visitamos el laboratorio el profesor Kukui Pues podremos encontrar la MT-90 Substituto Y también podemos darle una miradita al diario de Lilia Ya sabéis su ayudante a la que lleva Cosmoge en el bolsillo Luego si nuestra Pokédex está cerca de ser completada También podemos obtener un huevo suerte en el laboratorio Luego enfrentándonos en combate con el director de la Escuela de Entrenadores Pokémon Pues directamente conseguiremos una Roca del Rey también Luego si exploramos la Gruta Unemar, la Bahía Kalae, el Mar de Melemele y la Colina de Quilate Esto nos podemos explorar estos cuatro lugares si nos saltamos a alguno de estos anteriores en la aventura Aunque bueno es mejor siempre explorarlos por segunda vez porque encontramos alguna cosita nueva También podemos conquistar el Buffet de Batalla en el Centro Comercial de Ciudad Hawoli Y conoceremos a la Reina del Buffet También podemos someter a nuestros Pokémon al Entrenamiento Extremo En el Centro Comercial de esta misma ciudad, de Ciudad Hawoli Por supuesto también podemos capturar a Tapococo en las Ruinas de la Guerra Y también podemos capturar al Pokémon Legendario Necrozma en la Colina de Quilate Después por supuesto de haber completado la misión de capturar a los Ultraentes Todo eso se puede hacer en la isla de Melemele después de habernos pasado la liga Imaginar las cosas que se pueden hacer Pero bueno todavía nos quedan más islas por supuesto Tenemos la isla de Akala Y si nos dirigimos al hotel en la Ruta 8 Pues podemos iniciar nuestra misión de capturar todos los Ultraentes Si visitamos la casa de Kiawe en Pueblo Ohana Pues podremos obtener un protector de su padre Si nos enfrentamos a Morimoto en la oficina de Gimfriac en Ciudad Kantai Pues nos darán un amuleto oval También podemos obtener estampas especiales en la oficina de Gimfriac Por cada Pokédez Insular que completemos También podemos encontrar a Cajili del Alto Mando en el Resort Hano Hano Y así obtendremos la MT-92 de Espacio Raro También podremos hablar al cajero cerca de la entrada del Super Ultra Ganga Y podremos vencer todos los usuarios de Eevee en Alola Y podremos obtener por supuesto el Cristal Z de Eevee El Eevee Stal Z Luego también podremos encontrar a Cromo en la Ruta 8 Para recibir una variedad de objetos relacionados con el Pokémon Geneset Podemos conquistar y llegar a la categoría máxima en Battle Royale Y por supuesto podemos capturar a Tapu Lele en las Ruinas de la Vida Luego como ya sabéis que hay cuatro islas Pues en la tercera isla, en la isla de Ula Ula Aprendemos todos los estilos de lanzamiento que Justo o Gestoso Nos puede enseñar en el Cabo de las Afueras Podemos comprar una camiseta del Team School en el Centro Pokémon de Pueblo Pop Podemos construir a Cigar de como ya sabéis en la base a Eder de la Ruta número 16 Que si queréis saber más sobre esto os tengo la guía de cómo obtener las 100 células Los cinco núcleos de Cigar de Que ya os ha encantado bastante Así que bueno, como la tengo por ahí Pues echar un vistacillo También podemos obtener un Porygon y una mejora en la Casa Eder de la Ruta 15 Si exploramos el desierto de Jaina Donde nos podemos encontrar con un anciano O un anciano donde podemos enseñarle un Rock o un Sol Rock Si estamos en Pokémon Sol o Lunatone Y nos dará un regalo No os voy a decir que regalo es Así vosotros intentéis conseguir al Sol o Lunatone para ver el regalo Tampoco es que yo tampoco tengo el regalo Entonces si no ya sabéis que os lo diría sin ningún problema Dejadme en los comentarios que objetos ha dado Porque no tengo ni idea toda Fíjate, esa cosa sí que he ido a verlo Pero mira, me la había apuntado Pero se me olvidó completamente hacerlo Entonces tomé la apuntada y por supuesto lo voy tachando Y seguro lo voy haciendo Podemos enfrentarnos del nuevo al alto mando Por supuesto ahora mismo serán mucho más fuertes Para luego enfrentarnos a un retador Y por supuesto también podemos capturar a Tapu Bulu En las ruinas de la cosecha Y en la última isla Podemos encontrar La última isla que es la isla de Pony Podemos encontrar a Sina y de Sio En el antiguo paso del Pony Para aprender de las mega evoluciones Y recibir por supuesto La piedra activadora Y una a la cazamita Si derrotamos a las nadadoras La opción del juez de los Ips Ya sabéis los Ips Con los que nacen los Pokémon ¿Vale? Si tienen Son los números Con los que nace el Pokémon Y eso no se puede modificar Luego si llevamos a Solgaleu Al altar del Sol En Pokémon Sol Durante la noche O a Lunala Al altar de la luna En Pokémon Luna Durante el día Podemos visitar un mundo alterno Luego por supuesto Si derrotamos al turista En el centro Pokémon De Aldea Marina Pues podemos recibir Seis pepitas Si dominamos todas las categorías Del árbol de combate Y nos enfrentamos a personajes Por supuesto anteriores Incluyendo rojo Azul Sabéis a Cintia Blasco Todas esas cositas También podemos capturar A Tapofini En las ruinas del tránsito Por supuesto En el paraíso a Eder También podemos hacer más cositas Y es que podemos obtener A código 0 Y a varios discos de Gladio En el piso número 2 Si derrotamos a Fabi En el piso 1 Pues podremos obtener Un disco extraño Podemos recibir Dos Malasada Maxi De Zira En el piso número 2 También podemos recibir Los objetos de punta de N Ya sabéis Para el que sirve Para unir a Kiuren Con Residan O Zekrom También podemos conseguir Una vasija castigo Ya sabéis Que la vasija castigo Es para poder obtener Esa forma desatada de Juppa Y el rocío bondad Ya sabéis que es para aumentar El ataque y todo eso Y latios y latias De un empleado De la fundación En el piso número 2 Y por supuesto Ya por toda Lola Si un poquito por encima Podemos recolectar Los 100 núcleos Los 100 células Perdón Los 5 núcleos de cigares Y como ya he dicho Tengo la guía Para que lo podáis ver Podemos obtener Todas las máquinas técnicas Que si queréis ver exactamente Donde se consigue cada una Decírmelo Y os hago una guía De como conseguirlas todas ¿Vale? Podemos encontrar También todos Todos los puntos Para tomar fotografías Con el pokevisor Y llevarlo al máximo nivel Podemos completar Todas las misiones De la poke de Segmentos diarios Intercambios del juego Y así también Pues obtendremos Pokémon de regalos Si no lo has hecho todavía Y también podemos Desbloquear Todas las islas Del poke sort Si todavía tampoco Lo has hecho También podemos subir Al máximo La festiplaza Y todas sus tiendas Y también podemos Encontrar Pokémon exclusivos En el escáner insular Que normalmente Nos encuentran en la Lola Y por supuesto Lo más complicado De todo Y que nos cuesta A todos Es completar Esa pedazo de poké Desde la Lola Intercambiando los Pokémon Que nos vayan faltando Con alguien Que tenga la otra versión Del juego Y por supuesto Pues también tener Toda la poké Desnacional Y todo ¿Vale? Y nada más Sé que ha sido un vídeo largo Pero os quería hacer un vídeo Con todo lo que podéis hacer En el postgame Después de pasarnos La liga y todo Y como habéis visto Os podéis conseguir Hacer muchísimas más cosas Sobre todo Capturar a esos Ultrasentes Al otro legendario Y bueno Todas las cosas Que ya habéis oído Nada más Si queréis Que os haga una guía De eso De cómo conseguir Todas las MTs Pues no pasa nada Os hago una guía Con todas Y ya está ¿Vale? Eso no me preocupa Hacerosla Si no la necesitáis O si queréis Alguna guía más En especial Me lo decís En los comentarios Y os la hago ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Como he dicho Tenéis las dos guías De cómo conseguir Las 100 células De cigarde Y los 5 núcleos De cigarde Y también tenéis La guía De evolucionando Pokémon Sol Y Pokémon Luna Y no os puedo contar Nada más Así que espero Que os haya gustado Que sigáis disfrutando Este pedazo de juego Y nada más Gracias a todos Por el vídeo Y nos vemos En los próximos Hasta luego ¡Gracias!